¿Sabías que el presidente de Venezuela habla con las vacas? A la constituyente. Yo quiero que voceros y líderes, productores del campo, sean próximos diputados y diputadas constituyentes. ¿Me van a acompañar? ¿Me van a apoyar en la constituyente? ¿O ustedes quieren guarimba? ¿Ustedes quieren violencia? ¿Ustedes quieren quema? ¿Ustedes quieren muerte? Los que queremos paz y vida, vamos a la constituyente. Así es, constituyente económica. Esto en realidad no es al azar, ya que en ese entonces Maduro se encontraba en una elección para una asamblea constituyente. Ahora bien, hablemos de lo que es el metamensaje político. El verdadero significado del por qué Maduro hablaba con las vacas requiere al mensaje que le quería dar al pueblo en ese entonces. ¿Qué era lo que pretendía decir primordialmente a dirigirse a la vaca y al señalárselos? Era que el pueblo como persona, tú como persona, tenías que votar porque eras la vaca de su mandato. Las vacas al ser arriadas pueden ser dominadas tranquilamente y no presentan algún tipo de dominación. Por ende, el mensaje político que Maduro quería presentar era precisamente ese, de que el pueblo puede ser la vaca y él su gobernante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!